y estoy vendiendo esta vivienda yupal casanare como apreciamos es un barrio que ya tiene edificaciones tiene los servicios básicos ya en su mayoría instalados lo que se observa al fondo es la empresa de la ferretería nacional de materiales también ahí está lo que la doble calzada la carrera quinta la que viene subiendo de morichal hacia la parte céntrica de yupal quiero ampliar la información en la ubicación que tiene la vivienda dentro del barrio este es un barrio que es relativamente nuevo que está teniendo una valorización muy importante toda vez que al costado izquierdo es donde pasará lo que es la marginal de la selva o la variante que en pocos meses años ya va a quedar construida lo que apreciamos al costado izquierdo por ejemplo en la base militar del ejército de la del remanso lo que es la bomba la campanilla aquí dentro de este barrio ya está instalado por ejemplo que la empresa ferretería nacional y hay muchas más esto tiene parte industrial y parte residencial entonces viene ubicada la vivienda en yupal casanare en el barrio cañaguate etapa 2 quiero decirles que la vivienda tiene columnas de 25 por 30 centímetros para la construcción de un segundo piso en su parte interna ya tiene construido lo que es un garaje o local con baño privado tiene sala comedor tiene una habitación ya terminada y tiene una segunda y tercera habitación que falta por acondicionar tiene su cocina su patio de ropas y un baño auxiliar las personas que necesiten mayor información se pueden comunicar al número que aparece en la publicación les cuento también que tiene escritura al día como lote